Aquí en la Ruta 3 y 228, con algunos de los transportistas autoconvocados que ya desde el domingo están marcando su presencia aquí en esta zona. Julio Beitías está con nosotros en este momento. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, por la verdad todo bien. Julio, ¿está desde el inicio de esta protesta? Desde el domingo estamos acá nosotros, desde el domingo. Cada vez se suma más gente. Sí, se suma más gente, pero esperamos que se sumen más, porque somos muchos en el canto de rollo. Es mucha cantidad, pero no se hacen presente. ¿Y qué falta para que haya más apoyo? Y no sé, la gente tiene miedo, no sé qué miedo puede tener. La verdad que no sé, no entiendo, no entiendo. Más compromiso, digamos, con la situación. Exactamente, porque después son los primeros en hablar. Se dan cuenta, la gente que no está acá son los primeros en hablar después. Y bueno, y gracias a nosotros por ahí pueden sacar algún fruto. ¿Se han producido incidentes o está todo tranquilo? No, para nada, acá está todo tranquilo. ¿Durante la madrugada y a la noche recibieron la presencia de gendarmería? Sí, gendarmería continuamente, gendarmería continuamente. ¿Les hicieron alguna recomendación? Sí, sí, los camiones tanques. Claro. Los camiones tanques, nada más. Y bueno, ambulancias, todo eso pasa todo, todo el mundo pasa. Solamente se lo haré hoy. Claro. Por el momento. Veremos mañana si continúa esto, qué será. No, creo que no es que laана se reunió. Sí, no es que nosotros haremos. No es que las otras chiamen. Gracias.